Lillidan es mejor Lillidan es mejor ¿Crees que están haciendo skins diferentes? Ah, ya se repite una Pero yo agarre a Lillidan de arriba No, agarre el de abajo Es el chido, mira, salió rojo Ese era el chido Es el líder En el otro equipo que salió ¿También es el mismo? Chim Lillidan Se ven padres Este si lo suben Yo subo todo Este si va a valer la pena Si va a valer la pena Hunt Ahí me tocó el amante de la Que conviene elegir You are not prepared You are not prepared Si You are not prepared Peleamos como siempre Muramos como Tiremos el tiro Va a ser como en el de Carbot Que todos nos vamos a perseguir Si Agarren a rojo No 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 Es bullying No 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 Para replículo Ahí voy, ahí voy, mío, mío Ahora sí, vamos por ahí Focuse Illidan Focuse Illidan Focuse Illidan Ah Rick, espera a tus amigos Si Rick, no, yo se los amo Cuando revivan todos, ahí Illidan Focuse Illidan Escondamelo Uy 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 Listo para matar a Illidan Ahí viene Illidan Mátalo No, no vale Ya me hicieron reta con mi esposa No había visto Como más esto Si pudiera abandonar a Illidan sería Muy bien, fabuloso ¿A dónde vas Illidan? Mío, mío, mío 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 Muerto por Illidan Puta Illidan me mató Puta Illidan me mató Ah, eso es demasiado divertido Pónganse uno atrás Acá están, acá están Solo por eso ahorita voy a hacer mierda Illidan No Ah, me van a matar No No, no Illidan Cuidado No Mátalo 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 Venganza, venganza Mátalo Mátalo Eso A ver uno contra uno A ver quién gana Mío, mío, mío No Mátalo ¿Qué? Queee? Mátalo Pero yo soy cobarde Ahora abro contra uno nos movem No No Es un engaño Cuidado ¿Qué? Puta Todoine Illidan y él Puedo decir nada Illidan ¿No te quedas ahí parado? Ayuda a Ilyon Ayuda a Ilyon Júbrame a Ilyon Te le ve llorando por tanto Ilyon Se nos juego esa rica No hay togo, no hay togo No hay togo No Cuidado a Ilyon Achapele 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 Cuidado a Ilyon Cuidado a Ilyon Añalne Nada más fácil Ilyon Máte Condado Okey Ostras Qu Furthermore Quis ¡No, no, no! ¡1,98! ¡Mira, muchachos! ¡Me arregla, arregla! ¡Noooo! ¡No, mira! ¡Me mataron! ¡Foco! ¡Ahí está, ahí está! ¡Fota Illidan! ¡No, Illidan! ¡Se puso la culpa Illidan! ¡Ah, ese está Illidan! ¡Pose Illidan no se ve ahora! ¡Ganamos por Illidan! ¡Sí, ganamos por Illidan! ¡Ese Illidan MVP! ¡El peor player, Illidan! ¡Aaah! 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 ¡Este! ¡Me no le gusta! ¡Pobre mi bebé! ¡Sí, no le gusta el bebé! ¡Sí, no le gusta el bebé! ¡El Chaco la está asustando! ¡Thumbs down al bebé! ¡Demasiado grita el papá! ¡Chon, chon, chon! ¡Demasiado grita el bebé! ¡Papá! 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 ¡Demasiado grita el bebé! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ouch! 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 ¡Cuidado, tico! ¡Eh! ¡Mis novedad que me mataron más que yo! ¡Pero no! ¡Esos son los chitos de los que nos mataron! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Uy, chopper! ¡Doble! ¡Doble bala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, cómo te salvaste, no! ¡Aaah! 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 ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Déjame salir ahí! ¡Vántelo, vántelo, vántelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! 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 ¡Lo regulamos muy bien! ¡Uah! ¡Ugh! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Uuuuuta Awww Fuuuuta Awww Me reventaron Awww Se fue Ehh Me empatado Fue que pelear este No, 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 tengo que ganar este equipo, tengo que ganar este equipo, vamos No le pegan a Feinor No va a escapar ¿Qué haces por allá? Me he tomado todo el mapa a ir hasta allá No se ve muy solos que estamos demasiado parados. Está muerto, está muerto. ¡No! 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 ¡Ven! 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 ¡No! ¡Déjame salir! ¡Ese unион sounds así... por lo tanto de los guerradores se puede matar ¡Casele, croma! ¡Casele, croma! ¡Casele, croma! ¡Tenemos que matar a otros! ¡Tenemos que matar a otros! ¡Ah no! ¡Te vi, te vi! ¡Luigi! ¡Aaah! ¡Buena! ¡Auch! ¡No mueran, no mueran! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que no mueran! ¡No! ¡No pega Pipe! ¡Aaah! ¡No! ¡MЛА! ¡בעargo! ¡Aaah! ¡Ymaliz! ¡Minues edot 2014, lindos! ¡Wille, dude! ¡Viene Renault! ¡Viva! ¡Hey, favor! ¡Qué joder! ¡Mmm! Rick, con ese pones corretas en el piso, justo en tus pies, pero ponlas un poco... No tan pegaditas al malo, güey. Mentira. Ponlas en tu base, ahí es donde hacen daño. No, 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 ok. Si no, no tienen baterías. Y el botón que es de láser nunca lo uses, güey. Ahorita hay uno que te va a hacer que hace una bomba a los dosis. Bueno, guarden todos los ultis para el ulti mío. No voy a ir a girarlo. No lo voy a girar, no lo voy a girar, te voy a ganar ese pangolet. Bueno, ahí, 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 ahí. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ah, no era! ¡Noooo! ¡Reventa, ahora! ¡Auch! ¡Activo, bro! ¡No quería ir a las hermanas! ¡Si, claro sí! ¡Oh, no tenía ninguna deuda! ¡Si, claro sí! ¡Si, bueno! ¡Ahí está. ¡Así está! ¡Si, bueno! Ese es el de Lazer, veré, sientalo Ese es el que lo tenía que usar Ah, ok No Mátalo, mátalo, mátalo No, ya no Rayos Esto se ha muro, hasta acá llegó No A todos, top, top Oh, no le pego a nadie, che Qué amargo No 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 Ah, otra vez llegué Gracias equipo, gracias Mira Se salvaron No Buena, sí Buena, buena, buena Ahí está, sabón Buena, buena, buena Buena, buena, buena No 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 El regreso espectacular, pero el segundo fue el más difícil Pute, el segundo A ver, que se morirá, que se morirá Ay, se morirá No mueran El video que hay que subir es el de los Illidan El resto no importa El de Illidan estuvo increíble Vamos gracias Illidan El de Illidan que bueno era